La multigremial de la Araucanía realizó una evaluación de los hechos de violencia y delitos vinculados al conflicto indígena en la macrozona sur, antes y después que terminó el estado de emergencia. Una medida excepcional que permitió el despliegue de las Fuerzas Armadas y que estuvo vigente desde el 12 de octubre del 2021 hasta el 26 de marzo de 2022. El presidente de la organización empresarial, Patricio Santi Bañas, indicó que han aumentado los delitos de atentados incendiarios y la usurpación de predios. La multigremial, desde el fin del estado de emergencia, contabilizó 37 hechos de violencia, entre los cuales se cuentan 17 ataques incendiarios y 5 ataques armados. Durante las últimas semanas prácticamente se producen dos atentados diarios. Hay un aumento significativo en atentados incendiarios, ataques armados y usurpaciones. Son los principales delitos que aumentan. Era previsible que esto ocurriera, dado la gran cantidad de contingentes que se retiró, que efectuaba una labor de disuasión. La violencia y el aumento de los atentados fueron los antecedentes que el diputado del Partido Republicano por la Araucanía, Mauricio Ojeda, expuso en el Congreso y, a través de la Cámara, solicitó que organismos internacionales, en Estados Unidos y la Unión Europea, califiquen como organización terrorista a la Coordinadora Arauco Mayeco. Donde le pedimos al Presidente de la República, Gabriel Boric, que haga gestiones necesarias ante la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estados Unidos y también ante el Consejo de la Unión Europea. Para declarar a la Coordinadora Arauco Mayeco, también a todas sus ORT, órganos de resistencia territorial, Huaychán, Aucamapu y todo aquel grupo que se adjudica actos terroristas en nuestra región de la Araucanía y el sur de Chile, que sean declarados como organizaciones terroristas. El gobierno anunció la compra de más tecnología de vigilancia y vehículos blindados para apoyar la labor preventiva e investigativa de las policías para enfrentar a los grupos armados que operan en cuatro regiones del sur del país.